Hola, buenas tardes a todos. A BMO y a M&G, tenemos tres gestoras diferentes, tres gestoras internacionales, para conocerlas y que nos cuente un poco su visión. La temática de hoy me parece muy interesante, vamos a empezar el año, estamos ya en febrero, pues qué temáticas, cómo podemos invertir y dentro de qué sectores, universos, qué ideas de inversión tenemos, por dónde vamos tirando. Y va a ser un momento muy interesante porque tenemos tres gestoras que nos van a comentar tres formas de trabajar diferentes, nos van a comentar tres estilos diferentes, uno muy centrado en Europa, en el crecimiento de las small caps, uno sobre inversión inmobiliaria y otro sobre sostenibilidad. Así que bueno, tenemos un panel muy extenso, un panel que va a estar muy interesante y espero que lo disfrutéis. Haremos la presentación y cuando vayamos acabando, por favor, ir poniendo cualquier pregunta que tengáis que se las iremos diciendo porque al final tendremos un turno de preguntas. Antes de nada, de comenzar, quiero hacer una pequeña presentación de Zona Value Club para que los que no nos conozcáis, somos un club de inversores que intenta dar ventajas y ayudar a los socios a tomar mejores decisiones e invertir mejor sus ahorros. Dentro de las ventajas, pues tenemos varios pilares, el ahorro de comisiones, las ideas de inversión, la formación y las estrategias. Como veis, en la formación tenemos un montón de eventos financieros, como por ejemplo este que vamos a dar hoy, pues tenemos muchísimos más. Aquí tenéis un ejemplo de nuestra web, que la podréis encontrar en Zona Value Club. En el área de Zona Value Club, donde veréis últimos vídeos, tesis de inversión, gestoras, etc. Hay muchísima información de mucha calidad que os podrá ser muy útil para encontrar ideas y aprender a invertir, que es algo realmente importante. También otra de las ventajas, si estáis aquí, es porque os interesan los fondos de inversión. Invertir es que devolvemos parte de las comisiones que generan los fondos de inversión, haciendo que el coste sea menor. Esto es muy importante. Aquí veis una pequeña tabla con algunas retrocesiones. Como podéis ver, los fondos, si los contratáis a través del club, salen más baratos. Podéis ahorrar entre un 15 y un 30% de la comisión de gestión de los fondos, que al final, como ya lo sabéis, habrá mucha presión por el tema de las comisiones. Es un pico de dinero y se nota. Así que, bueno, si queréis más información sobre esto, estaremos encantados de echaros una mano y deciros los fondos que os interesen, cuánto os podéis ahorrar por invertir en ellos. Cualquiera que os guste, como los que vamos a ver hoy, como los de este ejemplo, o cualquiera que tengáis en cartela. Además, también tenemos estrategias de inversión directa. Estrategias que os pueden servir si lo que buscáis directamente es confiar la inversión en especialistas. Tenemos estrategias con inteligencia artificial para invertir a través de acciones, de fondos, de ETFs, a través de una IA y de Deep Learning que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Esto es algo que también es bastante interesante para los que busquen estrategias más gestionadas y demás. En fin, no me gusta enrollarme, no me gusta robar tiempo a los protagonistas, que son los ponentes que tenemos hoy. Así que, nada, simplemente hay que daros que venir a nuestros eventos tiene recompensa y por estar aquí, por haceros socios, podéis ahorrar tanto comisiones como acceder a nuestras estrategias de forma temporal, de forma gratuita. Así que, bueno, si queréis más información, estaremos encantados de ayudaros. Y ya, sin más, que no quiero robar más tiempo, vamos a dar paso a nuestros ponentes. Vamos a empezar con Lombia. Lombia es una gestora que ha nacido recientemente, que tiene un equipo muy nuevo, muy uvedoso, que ha juntado a diversos profesionales. Y tenemos hoy con nosotros a Iván, que es uno de sus representantes, y nos va a contar un poco el proyecto y fantasía de inversión. Así que, nada, sin más, Iván, cuando quieras. Muchas gracias, Daniel. Se me escucha, ¿verdad? Te escucha, perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y nos estáis dedicando parte de vuestra tarde a escuchar lo que tenemos que decir, tanto mis compañeros como yo. Y empezaría con una pregunta, ya que decía Daniel al principio, año nuevo, año tras la pandemia y demás. Yo le haría la pregunta de, ¿este año es el año de Europa? Y esa es la pregunta que se hace todo el mundo, siempre, todos los años. Y nosotros siempre respondemos que para nosotros el año de Europa lleva siendo los últimos 13 años. Y ahora explicaremos el porqué. Lombia Capital, si vamos a la siguiente slide, voy a explicar un poquito qué es. Es una historia de continuidad. Es cierto que es una gestora nueva, es una gestora que hemos fundado recientemente, en octubre del año pasado, y en octubre del año pasado, ocho socios, liderado por uno de los gestores más conocidos y reconocidos en pequeñas y medianas compañías europeas, como es Cyril Carrier, y su mano derecha, Cyril de Bansay. Pero es una historia de continuidad, porque lo que hemos hecho, y lo podemos ver en la siguiente slide, es fundar Lombia Capital, pero mantener ese estilo de gestión que, como decía anteriormente, es muy conocido, sobre todo en el mercado español, y con un proceso, una filosofía y una gestión que no ha cambiado nada en los últimos 14 años. Pero lo que hemos hecho desde Lombia Capital es añadir más recursos y más ambiciones de crecimiento. En concreto, varios aspectos, pero destacaríamos tres aspectos cualitativos que hemos añadido a esa gestión que hacía Cyril Carrier en su anterior etapa en Grupama, gestionando pequeñas y medianas compañías europeas. Hemos reforzado el equipo, anteriormente Cyril contaba con Cyril de Bansay, Cyril Carrier y Cyril de Bansay eran las dos personas responsables de gestionar pequeñas y medianas compañías en su anterior etapa, y ahora hemos añadido otros dos gestores analistas más, porque queremos que haya una mayor, pues eso, que tengan mayor acceso al universo, poder encontrar mejores oportunidades, sobre todo porque estamos, y ese es el segundo punto, estamos dando un enfoque más pragmático, y luego Luis, además seguro que hablará mucho de ello, porque el tema ESG y el tema de impacto es muy importante. Lo que estamos haciendo es dar un enfoque más pragmático a todo lo que es la integración de criterios ESG, le estamos dando mucha importancia al impacto social y al impacto medioambiental que las compañías que tenemos en cartera tienen sobre la sociedad y tienen en el ecosistema en general. Y además, desde Lombia Capital estamos pudiendo acceder a lo que nos gusta, lo que a nosotros nos gusta llamar los campeones del mañana, es decir, podemos invertir en compañías de menor capitalización y con mayor potencial. Nosotros lo que queremos es invertir en compañías cuando están capitalizando 300, 400 millones de euros y acompañarlas en largo plazo hasta que, bueno, pues se conviertan, como decimos siempre, los pequeños de hoy serán los grandes del mañana. Entonces, Lombia Capital básicamente, y para resumir, busca seguir con la misma filosofía, el mismo proceso, la misma gestión que ha desarrollado en los últimos 14 años Cyril Carrier, tanto en su etapa en Barclays, y eso lo vemos en las siguientes slides, como en su etapa en Grupama, pero añadiendo mayores recursos y mayores ambiciones de crecimiento. Si vamos a la siguiente slide, esto es lo que queremos hacer ahora desde Lombia Capital. Este es el track record, por eso decía antes a la pregunta de si este año iba a ser el año de Europa, para nosotros lleva siendo el año de Europa los últimos 13 años, que es cuando Cyril Carrier empezó a gestionar pequeñas y medianas compañías. Este gráfico es en la zona euro y vemos cómo en su primera etapa en Barclays y posteriormente en su segunda etapa en Grupama y desde octubre del año pasado en Lombia, pues ha sido capaz de generar, invirtiendo en pequeñas y medianas compañías de la zona euro, un alfa de más del 250% en los últimos 13 años, que eso vendría a ser a casi un 15% de exceso de rentabilidad frente al mercado de pequeñas y medianas compañías en los últimos 13 años. Y en el siguiente slide vemos que es exactamente lo mismo, pero ampliando el universo a Europa. En Europa el track record no es de 13 años, es de 6, él empezó a gestionar pequeñas y medianas compañías ampliando el universo a Europa a finales del 2014, pero vemos también que para nosotros Europa ha sido una muy buena zona donde invertir en los últimos años y aquí tenemos también el track record de Cyril en los últimos 6 años, donde ha generado un alfa de más del 6%. Entonces, bueno, esto es lo que queremos hacer desde Lombia Capital, estamos especializados en gestionar pequeñas y medianas compañías en Europa y hoy vamos a hablar de uno de los fondos en concreto, si lo vemos en el siguiente slide, que invierte en pequeñas y medianas compañías. Como decía, y yo creo que aquí me quiero detener un poquito porque quiero hablar de los factores estructurales de las pequeñas y medianas compañías. Para nosotros es una opción muy, muy atractiva invertir en pequeñas y medianas compañías, lógicamente siempre que nuestro perfil de riesgo nos permite invertir en renta variable. Pero es curioso porque en España la inversión en esta clase de compañías todavía no tiene su sitio estructural en las carteras como lo tiene en otros países y muchas veces es por ese miedo a lo desconocido. Cuando tenemos poca información de algo, pensamos que tiene más riesgo que aquello que conocemos y sobre lo que tenemos mucha información. Pero es cierto que al final, si uno se deja asesorar y se deja guiar por gestores, por analistas que están cubriendo ese mercado y están muy próximos a las compañías en las que van a invertir, pues al final se da cuenta uno de que efectivamente invertir en que una cartera diversificada que no tenga pequeñas compañías, pues necesita que las grandes lo hagan muy bien para tener retornos atractivos. Y sin embargo, nos damos cuenta que en una cartera diversificada que incluya pequeñas y medianas compañías, pues tener algunos ganadores es muy rentable sin tener que asumir incluso una gran posición desde el inicio. Por lo tanto, hay factores muy estructurales que hacen que sea muy interesante invertir en pequeñas y medianas compañías. Es el lugar para la innovación. Hoy en día nunca hemos visto tanta innovación como estamos viendo hoy en día y cuando uno habla de innovación tiene que fijarse en pequeñas y medianas compañías. Es un segmento, como decía antes, que es poco seguido y eso lo hace menos eficiente, evidentemente, pero también hace que haya muchas más oportunidades. Al no estar tan cubierto, al no tener tanta información en los periódicos, en las webs, en internet, pues hace que sea menos eficiente, pero ofrece multitud de oportunidades. No es necesario tener la mejor idea de inversión para tener una buena rentabilidad, como sí que es el caso de las large caps. Al final, son empresas desconocidas para la gran mayoría del mercado, porque lógicamente están menos seguidas por analistas y por brokers y eso hace que sea más fácil encontrar empresas bien gestionadas, capaces de generar beneficios de forma sostenible y a precios atractivos. Por lo tanto, eso es un aspecto que el hecho de estar poco seguido hace que sea menos eficiente, pero también que sea mucho más atractivo. Es un lugar donde podemos encontrar diversidad de modelos de negocio. Estas compañías muchas veces operan en nichos de mercado muy especializados. Mucha gente se piensa que las pequeñas compañías son startups. No tiene por qué ser empresas de reciente creación. En muchos casos, cuando hablamos de pequeñas y medianas compañías, estamos hablando de empresas con una larga trayectoria, que compiten y que dominan un nicho de mercado, que con el tiempo van creciendo y van generando beneficios de manera sostenible. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Tienen un perfil desde un punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo, pues son mucho más atractivas que las large caps. Eso es cierto. No es un secreto. De hecho, la historia nos ha demostrado que las pequeñas y medianas compañías generan a largo plazo mejores rentabilidades que las compañías de gran capitalización. Y sucede en todos los mercados. En todos los mercados desarrollados, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Asia, es así. Y el motivo, o uno de los motivos que nosotros decimos es porque hay una combinación muy interesante entre lo que es un mercado poco eficiente, es decir, que es poco seguido o poco analizado, y al mismo tiempo, pues su tamaño les da mayor potencial para crecer y expandirse en más mercados. Por lo tanto, desde un punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo, insisto, es una opción muy atractiva. Tiene una baja correlación con el ciclo económico. Eso es muy importante. En contra de lo que a primera vista nos podemos imaginar, son muchos menos sensibles al ciclo económico. No necesitan que haya un ciclo muy bollante para ellas crecer. Y a los hechos me remito. Si nos fijamos, el crecimiento que ha tenido Europa en los últimos 10 años, pues ha sido prácticamente nulo o muy débil. Y sin embargo, las pequeñas y medianas compañías han crecido mucho. Y eso es debido a que son negocios que en su amplia mayoría, pues están todavía en fase de expansión, están en sectores o en microsectores poco maduros. Y por lo tanto, van a seguir creciendo o expandiéndose en el futuro con un grado de correlación con respecto al ciclo económico mucho menor que el de las large caps, que sí que son más dependientes de que haya un crecimiento muy notable para aumentar sus ventas. Entonces, ese es otro de los aspectos. El universo de inversión es grandísimo. Pensamos que, y vuelvo a lo de antes, como tenemos menos información y para nosotros o para muchos inversores el universo de pequeñas y medianas compañías es algo desconocido, pensamos que es un universo muy pequeño. No, no, al revés. Representan el número de empresas cotizadas, el número de compañías cotizadas a nivel global, representan casi el 80% en número. Es cierto que, lógicamente, por capitalización bursátil, representa solamente el 15%. Pero si solo nos fijamos en las large caps, estamos fijándonos en el 20% de número de compañías que existen frente a un 80% de número de compañías. Es decir, el universo es muy amplio y en Europa, que es donde nosotros tenemos expertise, estamos hablando que hay más de 3.000 compañías de pequeña y mediana capitalización cotizadas. Por lo tanto, si uno es altamente selectivo, no necesita tener la mejor idea para obtener buenas rentabilidades. Puedes dejarte algunas buenas ideas fuera, pero si las que tú tienes son buenas, tendrás una buena rentabilidad a largo plazo y, además, te permitirá, ese universo tan amplio, pues te permitirá poder renovar tus oportunidades constantemente. Y, lógicamente, es un mercado donde hay poca competencia. Estamos accediendo a modelos de negocio muy difíciles de replicar. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es interesante. Son compañías que están en sectores nicho, con altas barreras de entrada, con poder de fijación de precios, donde no hay competidores, donde son líderes y eso nos permite obtener, pues, buenas rentabilidades. Y ya paso, diciendo esto, que es un poco el universo donde nosotros nos movemos en el segmento de pequeñas y medianas compañías, paso a hablar del fondo en Lombia Avenir Mid Cap Europe, que en la siguiente slide, pues, básicamente, lo que hacemos es invertir en pequeñas y medianas compañías europeas, pero con un enfoque muy, muy claro. Un enfoque muy, muy claro. Lo que hacemos nosotros en Lombia Capital somos puros, puros stock pickers, puros selectores de compañías. Vamos a buscar compañías que tengan potencial de crecer a largo plazo. Vamos a hacer una gestión centrada exclusivamente en identificar, en seleccionar y en analizar modelos económicos sostenibles orientados al crecimiento a largo plazo. Es lo único que queremos, analizar compañías. Nos vamos a alejar del ruido de mercado, nos vamos a abstraer de todo aquello que no tenga que ver con tratar de entender, de conocer bien y de comprender bien cuáles son los modelos de negocio de las compañías en las que vamos a invertir y cuáles son los vectores de creación de valor y de crecimiento a largo plazo. Porque lo que queremos es invertir en compañías, y en la siguiente slide lo vamos a ver, que tengan ese potencial de crecer a largo plazo. Queremos compañías que entren en ese círculo virtuoso del crecimiento a largo plazo. Queremos invertir en compañías que estén en los mercados correctos, con los productos correctos y en el momento correcto para que aprovechen ese crecimiento para seguir creciendo en el futuro. Es lo que llamamos ese círculo virtuoso de crecimiento. Queremos compañías que estén operando en sectores o en mercados que de manera estructural puedan crecer año tras año. Que eso les permita a ellos reinvertir en su crecimiento, invertir en I más D, en desarrollar nuevos productos, en expandir sus canales de distribución, en hacer una pequeña adquisición para ganar cuota de mercado en un sector específico, en expandirse internacionalmente. Muchas de las compañías de pequeña y mediana capitalización empiezan siendo actores a nivel local, luego pasan a ser grandes actores a nivel europeo, incluso se llegan a ser líderes a nivel mundial. Por lo tanto, cuando hablamos de un círculo virtuoso de crecimiento a largo plazo, eso es lo que queremos. Compañías que están en los buenos mercados, con los buenos productos, en el momento correcto y que reinvierten su crecimiento para seguir creciendo y seguir expandiéndose. Lo que queremos es, cuando analizamos una compañía, no es lo que la compañía es hoy, sino en qué se puede convertir en los próximos 3 a 5 años. Y en el siguiente slide tenemos un ejemplo muy claro, que es Carzeis Meditech. Es una compañía alemana, tecnología médica, es una empresa que se dedica a hacer cirugía oftalmológica, cirugía sobre todo operando cataratas, con una tecnología y con unos lásers refractivos que se está convirtiendo en el estándar del mercado. Es una compañía que entramos en el 2013 cuando capitalizaba 1.800 millones de euros y hoy en día capitalizan 12.300 millones de euros. Es cierto, es cierto que pueden sufrir en el corto plazo, evidentemente, lógicamente durante el periodo de lockdown, durante el periodo de confinamiento, pues las clínicas han estado cerradas y han sufrido. Pero al invertir en compañías que son de alta calidad, con modelos de negocio sostenibles, pues un año malo no va a perjudicar, debido a su calidad, significativamente su competitividad a largo plazo. En el momento en el que se ha desconfinado todos los países a nivel global, vemos cómo la compañía vuelve a subir. En el siguiente slide vamos a hablar un poquito del proceso de inversión, porque se habla mucho de la valoración. Todo el mundo habla de que si las valoraciones y que cuando uno invierte en crecimiento, que si las valoraciones altas. Es cierto que las valoraciones son, es importante, pero para nosotros no es lo más importante. En nuestro proceso de inversión la valoración está al final. Lo que para nosotros es importante y sobre todo cuando invertimos en pequeñas y medianas compañías, es entender bien el modelo de negocio. Validar la empresa y luego ya pasamos a la valoración. Y ya en la siguiente slide y para terminar, algo muy interesante es, cuando invertimos en compañías tenemos muy en cuenta el impacto positivo que estas compañías van a generar, tanto para la sociedad como para el medioambiente. Eso es muy importante. Vamos a invertir siempre en compañías porque sabemos el papel que juegan tanto en el plano social como en el plano medioambiental. Vamos a invertir en compañías que afronten los retos abordados por los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a excluir compañías que por mucho potencial de crecimiento que tengan a largo plazo, si el impacto en la sociedad o en el medioambiente es negativo, las vamos a excluir. Y vamos a pasar mucho tiempo con las compañías para entender cómo integran los criterios extrafinancieros en su actividad, en su modelo de negocio y en relación con sus stakeholders. Y fruto de ello es, y de nuestro compromiso, es que hemos creado también nuestra fundación, donde vamos a destinar el 10% de nuestro beneficio a apoyar proyectos relacionados con la investigación médica, la educación, la inclusión social y la preservación del medioambiente. Quiero acabar aquí, Daniel, para dejar paso a mis compañeros y luego si hay preguntas a donde haremos, porque podríamos hablar de cómo está compuesta la cartera, las top 10, por sectores y demás. Pero bueno, esto era lo básico que queríamos contar para dar paso a mis compañeros. Muy interesante, Iván. Desde luego os invito a cualquiera de nuestros oyentes que cualquier pregunta la vayan poniendo y seguro que luego en el turno de preguntas hablaros un poquito más de posicionamiento y más cosas. Vamos a continuar. Tenemos por aquí a Ismael. Por favor, Ismael, si puedes hablar, dínoslo. Estoy aquí, estoy aquí. No sé si me escucháis bien. Te escucho perfectamente. Hemos tenido un pequeño percancio y te lo has conectado, pero bueno, has llegado justo a tiempo, o sea que genial. Bueno, voy a presentar un poquito a Manji. Hoy tenemos con nosotros a Manji, otra de las gestoras que hemos comentado antes. Y vamos a hablar de algo bastante diferente. Vamos a hablar del tema de las infraestructuras, el tema inmobiliario y demás. Es un tema que muchos inversores lo hacen directamente, pero mucha gente no se plantea invertir vía fondos en este tipo de productos. Así que bueno, me alegra que hoy tengamos aquí a Ismael con nosotros y nos vaya a comentar un poquito la visión de Manji y su visión en este producto. Así que nada, Ismael, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, pedir disculpas a todos. La tecnología que en estos últimos meses nos ha ayudado mucho, en el día de hoy se ha vuelto en mi contra y ha podido conmigo. Así que estoy aquí en casa, he venido corriendo y bueno, por lo menos estoy aquí, he llegado a tiempo y tengo la oportunidad de hablaros de las infraestructuras. Que desde Manji, desde la casa, pues es una temática o directamente un sector en el que nosotros estamos bastante positivos para el corto medio plazo. ¿Por qué? En primer lugar, lo que os quería comentar en la siguiente diapositiva es que es una estrategia que ya tiene tres años y medio de track record, que tiene liquidez diaria, que tiene más de 400 millones bajo gestión en lo que es el vehículo y más de mil millones en lo que es la estrategia. Por lo tanto, todo un éxito para nosotros y que nos está dando muy, muy buenos resultados. Daniel, si vamos un pelín más, empezamos con el primer argumento, ¿por qué nos gustan a nosotros las infraestructuras? En primer lugar, pues porque el perfil, el atractivo que vemos en las infraestructuras viene dado por el perfil de rentabilidad-riesgo que nos ofrece este sector. Como podéis ver en la diapositiva, las infraestructuras nos ofrecen un dividendo superior al mercado de renta variable global debido a que tienen una capacidad para generar flujos de manera recurrente que otros muchos sectores no tienen. Y que, de hecho, es una de las características de este sector y que hacen que sea a la vez un sector defensivo porque, como si os fijáis, también veis que la volatilidad de este sector está por debajo de la media global. Esto es fácil de entender. Al fin y al cabo, independientemente del contexto en el que nos situemos, el hecho de encender la luz, consumir agua, son hechos que para nosotros es una demanda, al fin y al cabo, inelástica que hace que estas compañías sean capaces de generar esos flujos de caja. Otro de los aspectos en los que nosotros nos fijamos y los que tratamos de potenciar, que podemos ver en la siguiente diapositiva, es el hecho de que este fondo, esta cartera, cae dentro de lo que es nuestra estrategia de generación de dividendos. Nosotros, una vez que definimos, que veremos ahora a continuación lo que son las infraestructuras, no solo nos fijamos en la capacidad, o sea, el dividendo que son capaces de pagar, sino la capacidad que tienen de generar esos y de aumentar esos dividendos año tras año. ¿Por qué? Pues porque vemos una correlación casi perfecta en lo que es la capacidad de ir incrementando los dividendos año tras año con lo que es el precio de la acción. Por lo tanto, no nos importa que el dividendo sea bajo al principio, si solo si son capaces de ir aumentándolo año tras año. Y entrando en materia, en la siguiente diapositiva podemos ver un poquito lo que es nuestra definición o lo que cabe dentro de nuestra definición de infraestructuras. Para nosotros las infraestructuras tienen que ser críticas, es decir, importantes para la sociedad, tienen que ser físicas y tienen que ser a largo plazo o perpetuas. Por lo tanto, dentro de esta definición lo que nosotros tenemos o lo que nos permite diferenciarnos es que no solo invertimos en las infraestructuras económicas clásicas que vienen a ser las utilities o las energéticas o compañías relacionadas con el transporte, sino que también tenemos otras categorías como puede ser la social donde invertimos en compañías que se dedican al desarrollo de hospitales, residencias, universidades, temas de seguridad y luego otra tercera cesta, otra tercera categoría que es la más sexy por llamarla de alguna forma que son las infraestructuras evolutivas, donde tenemos ya temas de telecomunicación, 5G, sistemas de pagos, entre otras. Por lo tanto, estas tres cestas que a nosotros nos permiten diversificar la cartera y ponderar las cestas en función del contexto en el que nos encontremos, nos permiten surcar diferentes contextos de mercado y tener diferentes fuentes de dividendo a largo plazo. Por lo tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, otra de las características que hacen a las infraestructuras un activo muy atractivo, sobre todo para el escenario actual en el que nos encontramos, es la capacidad que tienen las infraestructuras de cubrir lo que es la inflación. Como bien sabéis, la inflación puede ser un enemigo benigno de los mercados y en este caso las infraestructuras son capaces de trasladar esa inflación al fin y al cabo a sus ingresos. Para que os hagáis una idea, las autopistas, el peaje que nosotros pagamos viene muy ligado a lo que es la inflación. Por lo tanto, si existe inflación, si tenemos el problema de la inflación, las infraestructuras son capaces de trasladar esa inflación a su cuenta de resultados y son capaces de generar esos beneficios que pueden acompañar a lo que es su capitalización en el mercado. En la siguiente diapositiva podemos ver, al fin y al cabo, la teoría aplicada a la práctica con diferentes ejemplos para esas diferentes categorías, donde en primer lugar, en la parte económica relacionada con la… de hecho veo que se ha dado la vuelta a la gráfica, que es curioso. No sé si es por el horizonte temporal o por qué, pero veo que esa gráfica se ha dado la vuelta. En la parte económica tenemos a Orsted, por ejemplo, que es líder a nivel mundial en generar energía eólica y vemos cómo ha sido capaz de aumentar esos dividendos en un 75% desde la que la tenemos en cartera hasta el día de hoy. Este crecimiento va muy ligado al crecimiento de la acción, que es el que tenéis en pantalla, pero que no entiendo el por qué está a la inversa y lo que representa al fin y al cabo es esa correlación entre el dividendo y el crecimiento de lo que es la acción. En la parte social tenemos HICL, es una compañía de Reino Unido que se dedica al desarrollo de hospitales y de residencias, donde desde que la tenemos en cartera ha aumentado un 8% ese dividendo. Y en la parte evolutiva tenemos una compañía como Sequinix, que está calificada como una REIT, una empresa de real estate, donde lo que hace es construir naves industriales llena de ordenadores y sirven para proveer de almacenamiento en la nube a compañías como Microsoft. Desde que la tenemos en cartera también ha sido capaz de aumentar esos dividendos en torno al 33% y en este caso también el precio está a la inversa y no demuestra como esa correlación es prácticamente perfecta. En la siguiente diapositiva podemos ver como en esta cartera también tenemos integrado lo que es el ESG. Tenemos un proceso muy sólido que tiene en cuenta lo que es el impacto socialmente responsable y en este caso podría estar hablando mucho rato sobre ese proceso, pero quería mostraros cuáles son las consecuencias de aplicar ese proceso sólido. Y es que nuestras compañías, las compañías que nosotros tenemos en cartera, si las comparamos con sus homólogos dentro de lo que es el sector, vemos cómo somos capaces de reducir esa emisión de CO2 y descarbonizar lo que es la economía en un porcentaje muy alto. Para que os hagáis una idea de lo que más CO2 emite en el índice, que puede ser las utilities, nosotros actualmente con nuestras compañías estamos emitiendo la mitad de CO2 que nuestro sector. Y en el caso del sector financiero, tecnológico o materiales, pues prácticamente ni emitimos con nuestras posiciones. Por lo tanto, ¿cómo ha sido nuestra experiencia hasta el día de hoy? Pues en los últimos tres años, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que la cartela se ha comportado muy bien en los diferentes contextos de mercado. Para que os hagáis una idea, en relativo, como podéis ver abajo, estamos en una cartera que se encuentra en primer cuartil, prácticamente a cualquier periodo de lanzamiento, y que durante 2018-2019 lo ha hecho incluso mejor que el índice de renta variable global mundial. 2020, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que debido a la excepcionalidad del contexto, pues en un escenario en el que nos han restringido la movilidad para hacer frente a esta crisis sanitaria, es evidente que las compañías que están enfocadas en lo que es el transporte, la logística o las energéticas, han sufrido más de la cuenta o más que el resto de compañías, y a nosotros como cartera en sí se nos ha perjudicado, a pesar de que en relativo lo hemos hecho muy bien. Por lo tanto, este sería un tercer motivo, y es que las valoraciones de las infraestructuras a día de hoy son más atractivas que el resto de renta variable global, ¿vale? Y ese sería el tercer punto por el que nosotros estamos positivos en infraestructuras. Si desglosamos este track record, esta rentabilidad conseguida hasta el día de hoy por meses, a nivel de meses, creo que como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos que el hecho de tener un mayor dividendo y una menor volatilidad que la renta variable global nos hace ser una cartera defensiva, tal y como podéis ver en esta diapositiva. Esto es la rentabilidad que nosotros hemos conseguido frente al índice en diferentes contextos de mercado, en rojo en contextos bajistas y en verde en contextos altistas, ¿vale? En esos contextos bajistas nosotros lo hemos hecho mejor que el índice en un 69% de las veces, aportando un 1,89% de rentabilidad de media, mientras que cuando el índice o el mercado lo ha hecho bien, nosotros nos hemos quedado atrás y nos hemos quedado atrás de media en 71 puntos básicos. Por lo tanto, cuando el mercado sube, no somos los más listos de la clase, pero cuando el mercado cae, pues ese sesgo o esas características defensivas es cuando a nosotros nos permite aportar valor, ¿vale? Pasando a la siguiente diapositiva, os muestro el desglose geográfico y sectorial que al fin y al cabo en esta estrategia no es tan relevante como en otras, ya que esto es puro análisis bottom-up, es decir, análisis fundamental, por lo tanto no tenemos ningún sesgo hacia ninguna industria o hacia ningún país, ¿vale? Lo único que os puedo comentar es que en los últimos meses, pues hemos estado aumentando lo que es el peso en utilities, porque creemos o vemos que son capaces o que están siendo capaces de mantener esas expectativas de beneficios independientemente de la situación en la que nos encontramos actualmente y hemos estado reduciendo en transporte y en energéticas por el rebote de los últimos meses debido al descuento que tiene el mercado sobre la normalización de la economía. En la siguiente diapositiva, lo que os muestro al fin y al cabo es cómo ha funcionado ese enfoque hacia dividendos que nosotros aplicamos y que nosotros potenciamos en esta cartera, ¿vale? Estas son todas las compañías que tenemos en cartera actualmente y cómo ha variado el dividendo anunciado en 2020 respecto al de 2019, ¿vale? Por lo tanto, lo que os estoy mostrando aquí es que prácticamente más del 50% de la cartera ha sido, de las compañías que tenemos en cartera, han sido capaces de aumentar el dividendo en más de un 5%, ¿vale? Para que os hagáis una idea del poder del dividendo en las infraestructuras y cómo somos capaces nosotros de potenciarlo con esta estrategia. Hasta el punto de que a cierre para este año, para 2021, el dividendo estimado para estos 12 meses es de un 3,85 frente al 1,92 de la renta variable global. Y en la última diapositiva, o en la penúltima diapositiva, lo que quería demostrar es que esto es una cartera global que se invierte en un factor común que son las infraestructuras pero que se juegan diferentes megatendencias tal y como podéis ver en pantalla, ¿vale? Por lo tanto, si alguien quiere jugar las megatendencias que son tan populares a día de hoy esto es una forma de jugarlas de una manera física y tangible. Me explico. Si alguien quiere apostar por el transporte del futuro, en lugar de comprar Tesla con esta cartera lo que estás comprando es Enel, que va a ser quien te va a poner todos los surtidores de energía y todos los puntos de recarga para esos coches Tesla, ¿vale? Si queréis jugar el tema del 5G, lo puedes hacer comprándote Amazon a unas valoraciones desproporcionadas o puedes comprar esta cartera donde tiene una compañía que se llama Crone's Castle que es la líder a nivel mundial de torres de telecomunicación 5G. O puedes, por ejemplo, en lugar de comprar Microsoft apostando por ese almacenamiento en la nube puedes ser o participar en el proveedor que puede ser un Equinix o un CoreSite que es el que facilita esa capacidad para almacenar toda esa información en la nube. Por lo tanto, ya sí que sí, la última diapositiva y cedo el turno a mis compañeros. A modo de conclusión, desde Manji estamos positivos en infraestructuras. En primer lugar, por el perfil único de rentabilidad riesgo que nos ofrecen. Por las valoraciones, lo perjudicado que nos hemos visto en este sector durante el año pasado y el atractivo de las valoraciones para este 2021 respecto al resto de la renta variable. Cobertura de la inflación, que es uno de los problemas que podemos estar hablando a finales de 2021, principios de 2022. Y sobre todo un viento de cola como son los planes de expansión fiscal que van a implementar los gobiernos y donde las infraestructuras van a jugar un papel muy importante tanto para recuperar las economías como para fomentar el empleo. Que luego, si queréis, podemos seguir ampliando. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora, muchas gracias Ismael por la presentación. Ahora vamos a dar paso a, luego recordar otra vez, a todos que luego están en turno de preguntas. Así que, por favor, cualquier pregunta la podéis ir poniendo. Ahora vamos a cambiar de temática. Ahora vamos a hablar con Luis Martín, que es el representante de BMO en España. Y nos va a contar un poco, pues bueno, que es la... Vamos a dar un giro, ahora vamos a hablar un poco de la inversión responsable. Y nos va a contar un poco cuál es la visión de BMO, la visión de la entidad, sobre qué es esto y cómo aprovecharse de esta temática o esta tendencia. Así que nada, Luis, cuando quieras. Gracias Daniel. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos están viendo por GoToWebinar y por YouTube. Un placer que nos dediquen parte de su tiempo. Voy a hablar de una temática que es transversal a lo que ha comentado Iván Ismael, que es la inversión socialmente responsable, también llamada inversión sostenible, inversión que aplica a criterios ASG, criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En definitiva, compañías que contribuyen positivamente a la sostenibilidad del planeta, a la justicia social, a la equidad social, salud y bienestar, y por supuesto, compañías que están bien gestionadas con un buen gobierno corporativo. Había mucho debate sobre si este tipo de inversión es rentable o no. Hay ricos de tinta escritos al respecto. Y qué mejor prueba que el año 2020. Un año muy complicado de gestionar, un año con volatilidades extremas, nunca antes vista. Hay que recordar que en el mes de marzo tuvimos una volatilidad superior a la que tuvimos en la crisis de Lima en el año 2008. Un año con muchos vaivenes y año en el que hay muchos sectores muy perjudicados y otros que han sido ganadores. Por tanto, un año en el que ha sido una gran prueba de fuego para comprobar si la inversión responsable es capaz de generar retornos en un entorno tan complicado. Y la respuesta es que sí. Ha sido un año en el que cualquier índice de referencia que aplica a criterios ISR ha batido a sus homólogos tradicionales. Y para dar una muestra voy a compartir una serie de datos que yo creo que son muy elocuentes. Ya hablan por sí mismos del buen hacer, de la inversión responsable en el año 2020. Si cogemos el índice más representativo de la bolsa global, el MSCI World, el MSCI Mundial, el año pasado en euros ese índice generó una rentabilidad del 4,6% que no está nada mal. O sea, para todo lo que cayó, el que haya comprado renta variable global en el año con la pandemia más severa que hemos vivido nunca, año con los crecimientos más grandes de la historia, el que haya comprado la bolsa mundial ha ganado un 4,6%, que no está nada mal, digo. Bueno, pues su versión ISR, el MSCI World ISR, obtuvo una rentabilidad de 8,3%. Estamos hablando de 3,5 puntos más que ha generado el índice responsable comparado al índice genérico. Si esto lo analizamos también en el resto de las regiones a nivel global, se cumple el patrón. En Norteamérica, que claramente fue el gran ganador del año, quizá por su sesgo hacia la tecnología, vemos cómo el MSCI Norteamérica obtuvo una rentabilidad en euros del 8,6% y la versión ISR del 12,6, 4 puntos más. En Europa, quizá ha sido el patito feo del año 2020, sobre todo en grandes compañías. Luego están las pequeñas compañías, como bien ha explicado Iván, que tienen poca correlación con el índice general de grandes compañías. En el MSCI Europa, el año pasado, obtuvo una rentabilidad negativa del menos 5,3% y, sin embargo, su versión ISR, una rentabilidad positiva del 0,7. O sea, que también se demuestra que en Europa, una región con mucho menos peso en tecnología, también la inversión responsable ha sido capaz de batir con bastante holgura a la inversión tradicional. Y, por último, y no por eso menos importante, emergentes. Lo mismo. El MSCI Emerging Markets, el año pasado, una rentabilidad del 6% y la versión ISR, el MSCI Emerging Markets ISR, una rentabilidad del 14%, 8 puntos más. O sea, que podemos decir que aquellos que debaten o que ponen en duda que la inversión que aplica criterios sostenibles no es rentable, bueno, pues este año 2020 ha demostrado que no solamente cuida el planeta y cuida el medioambiente y cuida la sociedad, sino que también cuida los bolsillos de los inversores, como ha quedado patente. Y creemos que en el futuro va a seguir así por todas las tendencias que hemos comentado y que también Ismael ha hecho referencia en el tema de infraestructuras. Bien, ¿por qué BMO les habla hoy de inversión socialmente responsable? Bueno, BMO es una gestora que tiene un legado bastante grande en ese tipo de inversiones. En el gráfico, que quizás se ve un poco pequeño, la barra azul de abajo del todo, es el lanzamiento de nuestro primer fondo ético. Lo lanzamos en el año 84. Esto fue un poquito después de naranjito. Ya les puedo garantizar que en aquella época de esto no se hablaba. En el año 84 no se hablaba de inversión sostenible. Ahora se habla mucho, pero hace 35 años de esto se hablaba poco o nada. Del fondo que les voy a hablar, su embrión surgió en el año 86. O sea, hace ya más de 35 años casi que se lanzó del fondo del que hoy voy a comentar. Otro elemento importante. Naciones Unidas estableció en el año 2006 unos principios de inversión responsable llamados los PRI. En ese año 2006 solo hubo 18 gestoras que lo firmaron. BMO fue una de las firmantes fundadoras de sus principios. Hoy en día no hay gestora que se precie que no sea firmante de los PRI. Y prueba de ello es que una gestora de nueva creación, como ha comentado Iván, tenía en una diapositiva el logo de PRI. O sea, que lo primero que ha hecho prácticamente ha sido asociarse a esta organización porque es fundamental. Y BMO firmó esto justo en 2006, que fue cuando estos principios se crearon. Otro tema importante también que se habla mucho es el famoso engagement o activismo accionarial, que no es otra cosa que las gestoras toman un papel ahora mucho más activo en el diálogo con las compañías en las que invertimos para intentar, mediante ese diálogo, que las compañías mejoren sus prácticas sociales, medioambientales y que estén mejor gestionadas. Bueno, pues en BMO el año pasado celebramos el 20 aniversario de nuestro servicio de engagement, que es el más antiguo de Europa. Con todo esto quería reflejar que BMO es una gestora muy volcada en la inversión sostenible, como así demuestran los datos que he compartido ahora mismo. Ahora, ¿por qué pensamos que va a funcionar en el futuro? Hay... Siguiente diapositiva, por favor. Evidentemente ha habido una evolución en el enfoque. En un primer momento, cuando invertíamos en fondos sostenibles, era simplemente por criterios éticos, por intentar comprar compañías que no hagan daño a la sociedad y al medioambiente. Por tanto, se hablaba de exclusiones. Excluir compañías nocivas, compañías que fabriquen armas, tabaqueras, compañías que venden alcohol, casinos, etc. Ese era quizá el origen de la inversión ética de la inversión sostenible. Poco a poco se ha ido demostrando, y hay muchos análisis que así lo demuestran, que desde el punto de vista de valoración y de riesgos, el incorporar en análisis de las compañías estos factores medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, mejora la calidad de análisis, mejora la calidad del análisis. Y hace que esas compañías que puntúen bien estos factores sean más resilientes en momentos complicados. Y de hecho, hay muchos análisis que demuestran, por parte de universidades como Harvard, Oxford, Cambridge, etc., que las inversiones responsables tienden a ser menos volátiles, tienden a tener menos riesgo. En momentos de caída pueden funcionar mejor que las inversiones tradicionales. ¿Por qué? Porque incorpora un elemento de calidad que hace que en momentos complicados esa calidad pague, esa calidad sostenga las valoraciones. Y por último, el último paso en la evolución, es que hoy en día cada vez hay más sensibilidad por parte de los inversores hacia qué hacen las compañías en las que invierten. Y se ha generado el concepto de impacto, de saber qué impacto tienen estas compañías en las que invertimos, qué impacto medioambiental tienen, cómo están afectando al CO2 del planeta, cómo están afectando al consumo de agua, qué impacto social tienen, cómo están tratando a los empleados, si son justos o no, cómo tratan de igualdad de género. Esto es un tema que preocupa y, por tanto, para cerrar el círculo, los fondos que hoy en día se catalogan como sostenibles o como sostenibles responsables tienen que ser capaces de demostrar el impacto que están midiendo, el impacto que están generando en la sociedad y en el medioambiente. Y para eso hay un marco bastante útil que son los famosos ODS, que lo podemos ver en la siguiente página. Son unos principios, bueno, unos principios, sí, que se aprobaron por unanimidad en Naciones Unidas en el año 2015, unas metas claras de llegar a ellas en el año 2030, ¿no? Objetivos relacionados con el consumo de agua, cero pobreza, cero hambre, etcétera, ¿no? Bien, pues, la manera de medir el impacto es quizá ligar el impacto a estos objetivos que hemos aprobado todos los países por unanimidad y los fondos en los que invertimos, que sean capaces de asignar qué porcentaje del beneficio que están generando se puede aplicar a cada uno de estos ODS y en BMO eso lo hacemos. Yo creo que es una práctica bastante útil y muy transparente de saber con alto grado de transparencia cómo estamos impactando en el medioambiente de la sociedad. Y luego, más adelante, al final de la presentación, veremos un ejemplo utilizando estos ODS como marco de actuación. En la siguiente página podéis ver cómo ha evolucionado muchísimo la inversión responsable. En el gráfico de la izquierda están los firmantes de los PRI, como decía, en el año 2006 solo fuimos 18, hoy en día hay más de 2.000 y pico gestoras que son firmantes de PRI. Evidentemente, esto demuestra la importancia que tiene y cómo todas las gestoras se toman esto muy en serio. Y a la derecha vemos los flujos, que vemos creciente flujo hacia inversiones responsables. Y de hecho, este año 2020, según Morningstar, más del 40% de los flujos han ido hacia fondos relacionados con la sostenibilidad, o fondos temáticos, o fondos que incorporan criterios ASG dentro de sus modelos de análisis. En la siguiente página podemos ver por qué es importante esto y por qué creemos que en el futuro va a continuar. Hay varios motivos. El primero es, quizá, y no por la importancia, la regulación que viene, que nos va a impulsar, tanto a nosotros como inversores, como gestores y también a las empresas en las que invertimos, a ser cada vez más verdes, a ser cada vez más sostenibles, a tratar a la gente de manera más justa. Y esa regulación, por supuesto, va a impulsar este tipo de inversiones. También otro elemento importante, yo creo que es que hay un cambio claro en el patrón de consumo de la gente. Cada vez somos más sensibles con estos temas, cada vez estamos más sensibilizados con el medio ambiente, con los problemas sociales, por tanto, están cambiando los hábitos de consumo. Y aquellas empresas que se adecúen a estos cambios serán empresas que sean capaces de mejorar sus márgenes, de aumentar sus beneficios y, en definitiva, de subir más en bolsa. Esto no es una inversión ONG y esto va de ganar dinero. Y pensamos que con estos cambios de patrón, estas empresas que se adecúen a estos cambios de patrón van a ser capaces de generar más retornos para sus accionistas. En este caso, para las inversiones en los fondos en los que están invertidos. Y, en tercer lugar, y por último, yo creo que también es muy importante, es que antes del COVID, si recordamos, en cualquier reunión multinacional a más alto nivel, el COP25, el Foro de Davos, el Foro Económico Internacional, etc., de lo que más se hablaba era de la emergencia climática. Evidentemente, el COVID paró muchos proyectos porque la emergencia pasó de ser climática a social. Y hasta que no estemos inmunizados y no volvamos a cierta normalidad, va a ser complicado que esos proyectos que están encima de la mesa vuelvan a llevarse a cabo. Pero, evidentemente, eso está ahí. Y en cuanto la población vuelva a inmunizarse, veremos cómo los gobiernos van a invertir una cantidad ingente de dinero en empresas para solucionar el problema climático. Antes también lo apuntaba, lo apuntabais mal, la cantidad de dinero que va a haber en infraestructuras, en compañías que van a solucionar aspectos climáticos. Por tanto, si juntamos todo eso, regulación, cambio de patrón de consumo y las inversiones que va a haber en el futuro, yo creo que es claro que a largo plazo este tipo de inversiones van a dar muchas alegrías. No solamente lo que ocurrió en 2020, sino que en el futuro pensamos que estas compañías nos darán muchas alegrías en el futuro. Y creo que cada vez más las inversiones responsables, inversiones sostenibles, pesarán más en las carteras de las inversiones españoles, como así es el caso en otros países de nuestro entorno, como Bélgica, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, donde la inversión ISR representa casi el 40% de las carteras de los inversiones particulares. Aquí en España todavía estamos a años luz de eso, pero el camino está claro y antes o después llegaremos a esos niveles porque es donde está el mercado. Dicho esto, y he puesto un poco en antecedentes la importancia de invertir de este tipo, de esta manera, voy a hablar de nuestro fondo global, que es el BMO Responsable Global Equity, que en la siguiente página se pueden ver las características más importantes. Es un fondo global que ya tiene más de 1.300 millones de patrimonio. Hace un año tenía 500, lo cual demuestra el gran flujo de entrada hacia ese tipo de fondos. Un fondo que se mide al MSCI mundial. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que invirtiendo en un fondo sostenible, como es este caso, somos capaces de batir con consistencia y con claridad al índice genérico en el MSCI World, como luego demostraré más adelante. Es un fondo concentrado, que tiene unas 40, 60 compañías y con una relación baja, porque queremos que, es importante que las compañías que invertimos darles tiempo para que estas prácticas ambientales de mejora pues surdan efecto. En la siguiente página, podéis ver un poco la filosofía que tiene el fondo. Tenemos tres pilares. El primer pila es evitar, evitar compañías nocivas, tanto por lo que producen, por cómo se comportan. Aquí evitamos más o menos el 20% del índice. Lo de siempre, compañías que fabriquen armamentos, tabaqueras, casinos, compañías que usan combustibles fósiles. Todas esas compañías las descartamos. También invertimos, segundo pilar, invertimos en compañías que hoy ya están contribuyendo de manera positiva al medio ambiente de la sociedad. Y el tercer pilar, que yo creo que también es fundamental, es a través de este engagement, a través de este activismo accionarial, mejorar las compañías que quizá hoy no sean las líderes en su sector, pero que pensamos que a través de este engagement podamos hacerlas mejorar y eso redundará en una mejora en sus cotizaciones y, por tanto, en una mejor rentabilidad. Esa es un poco la filosofía que tenemos. Evitar compañías nocivas, invertir en las que hoy ya contribuyen positivamente y también invertir en compañías que pensamos que con nuestra ayuda pueden mejorar y en un futuro sean mucho mejores de lo que son hoy. Y de eso va esto, de intentar mejorar poco a poco nuestro planeta y nuestra sociedad. En la siguiente página podéis ver las temáticas en las que invertimos. Yo no lo defino como un fondo temático, pero sí es cierto que el equipo gestor divide el mundo, en lugar de países o sectores, lo divide por temáticas. Las seis temáticas son temáticas muy a largo plazo. La primera es la acción tecnológica. La segunda, salud y bienestar. La tercera, acceso a finanzas, sobre todo centrados en mercados emergentes. La cuarta, eficiencia en los recursos, cómo gastar menos, cómo ser más eficiente, cómo reciclar mejor. La quinta, precisión energética, ese cambio de economía basada en el carbón hacia una economía más verde. Aquí es fundamental el engagement, aquí es fundamental el trabajo que hemos hecho junto con otras gestoras. En un proyecto que se llama Climate Action 100, que intentamos que las 100 compañías que más contaminen, pues contaminen cada vez menos. Y la prueba es que Repsol el año pasado, por estas fechas, anunció que para 2050 iba a ser neutra en emisiones de gas hipernadero. Evidentemente eso lo hace, no porque sí, lo hace porque ve que esto es el futuro y ve que los accionistas que tenemos un peso importante en Repsol, pues exigimos que esa compañía vaya transicionando hacia una energía más verde, más limpia. Y último lugar, sexto lugar, también movilidad sostenible. Esas son las sistemáticas en las que invertimos y para ir avanzando vamos viendo la rentabilidad de este fondo. Estas son rentabilidades a cierre de año. En el año 2020 tuvimos una rentabilidad del 14,6%, mientras que el MSE hizo un 6%, o sea que una rentabilidad bastante atractiva. Y a 3 y 5 años, desde el lanzamiento, también batimos con bastante margen al MSCI mundial, que nos sitúa en primer cuartil en todos los periodos. Este gráfico a mí me encanta porque demuestra que invertir de manera responsable, invertir de manera sostenible, paga. Y se puede ganar dinero. Al final es lo que consiste, ¿no? Cualquiera que, si este gráfico fuimos al revés y todos los años piensemos dinero, por mucho que hiciemos bien para el planeta, si no ganamos dinero, el inversor diría está muy bien, pero yo aquí no invierto, ¿no? Bueno, pues esto demuestra que además de construir positivamente a la sociedad y al planeta, también contribuye positivamente a la rentabilidad de los inversores. En la siguiente página podéis ver la rentabilidad año a año. 2020 ya lo vimos, 2019, año en el que todo subió, año fantástico, también fuimos capaces de batir con cierto margen al índice. O sea que no solamente lo hacemos mejor en momentos complicados de mercado como el año 2020, sino que también en un año tan positivo como el 2019, en el que todo subió, fuimos capaces de batir al índice en más de cinco puntos. Bueno, ya para ir acabando, quiero compartir su posicionamiento geográfico y sectorial. Aquí veis el posicionamiento geográfico. Para ser un fondo global, pues naturalmente tendrá a tener un peso importante en Norteamérica, que hoy en día pesa el 70% del índice. En este fondo estamos infraponderados, pero aún así tenemos un peso absoluto del 60% en Norteamérica, que incluye, por supuesto, Canadá y Estados Unidos. Y estamos sobreponderando mercados emergentes que no están en el índice, porque pensamos que ahí hay una oportunidad fantástica, sobre todo ligada al sector financiero, que son bancos bastante saneados y que además están contribuyendo de manera muy positiva a la inclusión social, como luego podemos ver en el tiempo de preguntas. En la siguiente página podéis ver la distribución sectorial. Bueno, pues nada que no sea lógico de un fondo de esas características, ¿no? Peso en salud, peso en tecnología, infraponderados en materias primas, en utilities, en energía y en comunicaciones, que esto es Facebook. Facebook está catalogada como sitios de comunicación y Facebook, por motivos evidentes del gobierno corporativo, pues no pasa el filtro y no está en nuestras carteras. Sí es cierto que tenemos un peso en tecnología importante, pero el año pasado ese 14% lo hicimos sin tener a ninguna de las grandes sanadoras del año, ¿no? Que lo veis en la siguiente página, en el gráfico, en la tablita de la derecha abajo, son las compañías que no tenemos en cartera. No tenemos Amazon, no tenemos Alphabet, no tenemos Facebook, no tenemos Tesla, que fueron compañías que volaron durante el año 2020 y aún así fuimos capaces de superar el inicio de referencia en más de 8%. Y para terminar, en la siguiente página veis lo que os comentaba de la medición de impacto. Hacemos un informe anual muy extenso, este es simplemente un resumen, sobre cómo estamos impactando a nivel social, medioambiental, utilizando, como decía, los ODS como marco de actuación. También medimos, por supuesto, la huella de carbono y este fondo tiene una huella de carbono que es el 30% menor que la que tiene el índice MSCI mundial. También medimos el consumo de agua, tenemos un consumo de agua del 40% menor al que tiene el MSCI mundial. También, por supuesto, medimos la igualdad de género y en las compañías en las que invertimos, las mujeres representan 2% más en los consejos de administración que lo que representan en el índice de referencia. O sea que, aparte de medir el impacto utilizando los ODS, también medimos el impacto utilizando lo tradicional, huella de carbono, consumo de agua, etc. Pues no termino, si hay alguna pregunta estaré encantado de contestar más adelante, pero el resumen es que se puede ganar dinero y se puede cuidar el medioambiente y la sociedad invirtiendo de manera responsable, como demuestra de medio con este fondo. Pues muchas gracias Luis, vamos a comenzar ya un poco con las preguntas, tenemos algunas y la voy a enlazar una porque varias personas nos habían preguntado por tema ESG, porque todos lo habéis comentado, aunque sea ligeramente. Y bueno, ya que has acabado tú, has comentado el tema de los flujos y justamente uno de los inversores nos preguntaba si hay una burbuja o si ha entrado mucho capital y si esto puede influir en el futuro. ¿Qué piensas tú? Y ya cuando acabes tu respuesta a los demás, a tanto Ismael como Iván, ¿cómo enfocáis el tema ESG en los fondos que habéis presentado? Si quieres comentar Luis. Bien, evidentemente, ¿cuáles están los gestores? Para analizar las compañías en las que invertimos y ver si desde el punto de vista de la valoración están a un precio justo o no. Es cierto, es cierto que hay compañías que quizá hayan subido mucho en bolsa, que estén caras, pero para eso están los gestores, para intentar identificar cuáles son esas compañías y no invertir en ellas. Yo creo que a día de hoy todavía queda mucho camino que recorrer en el tema de la sostenibilidad, porque al final es un universo tan amplio que afecta a tantos sectores, que no es simplemente tecnología, que hay muchas compañías que pueden afectar. En nuestro fondo también compra más compañías de infraestructura y, como ha demostrado Ismael, son compañías que están más baratas. O sea, que no hay que hablar de sostenibilidad como un sector único donde todo está caro, sino que hay compañías dentro de este sector, dentro de esta temática, que pueden estar a valoraciones muy atractivas. Por supuesto que, como decía antes, los gestores tienen que ser responsables de identificar aquellas compañías que están caras y, por supuesto, no invertir en ellas. Pero el mar es muy amplio, hay mucho donde elegir y, sin duda alguna, a largo plazo, la temática es clara ganadora. Si quieres, Iván, coméntanos tú algo de cómo enfocáis el ESG o la sostenibilidad en vuestros productos. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Luis. Yo creo que la inversión socialmente responsable o la integración de criterios ESG no es una moda pasajera. Está aquí para quedarse y aporta valor añadido a la gestión de activos, como ha comentado Luis. En nuestro caso concreto, que invertimos en pequeñas y medianas compañías, lo hacemos de manera… hemos desarrollado una integración extrafinanciera propia, porque los datos que proporcionan las agencias de calificación extrafinanciera en el segmento de pequeñas y medianas compañías, pues ni están estandarizados ni son exhaustivos. Entonces, para determinadas compañías o sectores, estos datos pueden ser de una calidad baja o poco discriminatorios. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido lo que decía antes y yo creo que es algo muy importante, y lo ha comentado Luis al final, es el tema del impacto. Nuestro proceso de inversión incorpora sistemáticamente esa… vamos a buscar esa función de utilidad social que las empresas tienen, ese impacto positivo que tienen en la sociedad o en el medioambiente. O sea, al final estamos incorporando ese criterio de, bueno, pues de impactar de manera positiva. O sea, al final… y eso nos hace que excluyamos ciertos sectores. Como decía, somos conscientes de la función que las empresas juegan en el plano medioambiental y en el plano social y, por lo tanto, vamos a seleccionar aquellas que tengan estrategias de crecimiento sostenibles, duraderas, que es algo inherente a nuestra visión de la inversión a largo plazo. Y por el tipo de empresas que seleccionamos, teniendo en cuenta su impacto en la sociedad y en el medioambiente, pues vamos a seleccionar siempre aquellas que respondan a los retos abordados por los objetivos de desarrollo sostenibles, que es una mejor manera de medir si una empresa o no está integrando esos criterios extrafinancieros en su modelo de negocio o en su actividad comercial o en la relación con sus stakeholders. ¿Estás montado? Ahora. Perdona, digo que estoy muy de acuerdo tanto con Iván como con Luis. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos una gama de fondos que es de impacto, que van a caer bajo el artículo 9 de la regulación. Tenemos otra gama en la que entra el fondo que hemos estado comentando de infraestructuras, que va a ser el artículo 8, todo ligado con lo que es la sostenibilidad. Y para el resto de carteras que tenemos en el Manji, vamos a integrar lo que es el análisis ESG desde el punto de vista fundamental. ¿Esto qué va a significar para nosotros? El compromiso, que de hecho ya lo hemos hecho público, de para 2050 tener todas nuestras carteras con una emisión de carbono neutra. Para que os hagamos una idea hasta qué punto nosotros nos estamos tomando en serio esta, no quiero llamarlo temático, pero esta tendencia. ¿Vale? Burbuja. No creo que estemos viendo una burbuja en este tipo de activos o en este tipo de compañías relacionadas con lo que es el mantenimiento social y responsable. Al fin y al cabo tenemos, como ha dicho Luis, tenemos una regulación. Tenemos instituciones a nivel público que están fomentando y empujando todo lo que es sostenible y todo lo que tiene un impacto positivo para la sociedad. Y por lo tanto eso afecta a los fundamentales de estas compañías y por lo tanto justifican que lo estén haciendo bien en los mercados. Continuamos con otra pregunta que ha hecho también para el tema de inversión socialmente responsable, que me parece muy interesante, que es que muchas temáticas dicen que se centran dentro del ESG en la E y dejan de lado la S y la G. Entonces, que nos comentéis un poco cómo veis vosotros o cómo se aplican los criterios más llevados a lo social o a la gobernanza. Si queréis Luis, comentaros un poco y luego continuáis. Bueno, la G ha sido un clásico. La G se ha hecho siempre. Al final la G no es más que medir la calidad de los equipos gestores de la compañía en la que inviertes. Si hay consumidores independientes, si pagan dividiendo o no, cómo está gestionada, etc. Y eso yo creo que se ha hecho siempre. Quizá no se marcaba dentro del famoso ESG porque esa G siempre se ha hecho. La E evidentemente ha tenido más preponderancia en el pasado, pero vamos, la S en el último año con el COVID ha sido crítica. Cada vez hacemos más engagement, más activo accionarial sobre estos temas a nivel de salud y bienestar, prácticas sociales, cómo las empresas partitan en el teletrabajo, cómo están remunerando a los directivos. Entonces ese tipo de cosas afectan muchísimo y cada vez la S con una importancia más alta. Por ejemplo, en el pasado, si mirábamos nuestras estadísticas de activismo accionarial, la S no llegaba al 20%. El año pasado superó el 35%. O sea que casi un tercio de todo nuestro engagement ha ido dirigido hacia la S. Yo creo que el COVID ha despertado muchos ojos y ha visto la importancia que tiene esto. Y cada vez somos más sensibles. Vemos lo de Black Lives Matter, vemos el tema de la igualdad de género y cada vez la S con una importancia más clara. Y el COVID ha sido un detonante para impulsar todas las prácticas relacionadas con las prácticas sociales. ¿Iván, Ismael? ¿Quieres comentar algo? Exacto. Sí, no, no. De acuerdo con Luis. Yo creo que si echamos la vista atrás, el origen de todas las últimas crisis que hemos tenido en estos últimos 20 años, desde el 2001 con la crisis de Enron y de WorldCom, pasando por la 2007-2008 con la crisis subprime, pasando por la crisis de los gobiernos en 2011-2012. Es decir, el origen de todas las crisis que hemos sufrido ha estado en un mal gobierno corporativo, en una mala gobernanza, en la no aplicación o el incumplimiento de las buenas prácticas en la economía en general, pero las finanzas en particular. Por lo tanto, la parte de gobernanza es muy importante. Da igual el sector en el que estés. De hecho, las agencias de calificación o muchas de las gestoras, cuando tenemos que analizar una compañía por criterios ESG, yo creo que la G tiene un peso muy importante, porque da igual el sector en el que esté la compañía, la gobernanza es la misma. Es decir, lo que buscas es que da igual que sea una compañía ligada más al medio ambiente, otra compañía ligada más a aspectos sociales, la gobernanza tiene que ser… Entonces, eso es algo que se ha hecho siempre. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué se le da tanta importancia a la E, a la parte medioambiental? Porque eso es lo más urgente. O sea, la parte medioambiental se ha convertido en lo más urgente. Es decir, el otro día, de hecho, me decía mi hija, papá, no hay plan B porque no hay planeta B. Y digo, ojo, hasta los niños ya empiezan a hablar de eso. Por lo tanto, la parte medioambiental se ha convertido en la parte más urgente. Y luego, evidentemente, la parte social, con todo lo que ha comentado Luis, yo creo que al final eso es muy importante. Si todos actuamos de manera responsable en nuestro día a día, pues queremos que las inversiones que hacemos, pues las empresas en las que invertimos, pues también apliquen esos criterios de actuar de manera responsable, de actuar de manera social, que respeten los derechos de los trabajadores, la igualdad de género, la inclusión. Entonces, yo creo que al final no es que se le dé más importancia a una u otra, lo que pasa es que ahora, concretamente, estamos más focalizados en lo urgente que es la parte medioambiental. Todos los programas de la Unión Europea, todo el dinero del programa de la Unión Europea, pues está yendo más hacia la sostenibilidad. Yo creo que es muy importante, pero las tres son muy importantes para valorar la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, me gusta mucho lo que ha dicho Luis, yo creo que el COVID ha hecho más por la conciencia social que el marketing que han estado invirtiendo todas las gestoras en los últimos años en todo el tema de ESG y que, por fin, ha calado en lo que es la sociedad y yo creo que es muy importante, ya que el consumidor final, al fin y al cabo, entiende de una manera muy práctica y muy tangible que es totalmente necesario ese criterio. Nosotros, desde Manjí, es algo que, evidentemente, la parte de gobierno, como stock pickers, como analistas fundamentales que somos, es algo que llevamos haciendo mucho, mucho tiempo. Y la parte social y de medioambiente, como bien dice Iván, pues a día de hoy es más urgente o está más en órbita más que nunca. Por lo tanto, nosotros en esa integración que hacemos a todas nuestras carteras de la parte de ESG, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es añadir otro riesgo. Es decir, cuando tú inviertes en una empresa, te tiene que estar pagando por el riesgo que estás asumiendo. Si una empresa no se toma en serio o no es capaz de respetar esos dos o tres factores, evidentemente nosotros le vamos a tener que pedir una prima de rentabilidad superior al resto y, por lo tanto, es algo fundamental y que hacemos y que ha venido para quedarse. Vale, vamos a ir avanzando. Ahora tenemos bastantes preguntas acumuladas. Vamos a hacer una que me parece muy interesante. Ahora se ha comentado mucho el tema de la inflación. Parece que todas las gestoras y muchas veces dicen que la inflación va a ser uno de los próximos cambios en el tema macroeconómico. Quiero que comentéis un poco desde vuestras carteras o de los puntos que habéis comentado cómo se ve la inflación, el tema del impacto que pueda tener sobre nuestras inversiones y también, lo que nos lo preguntaba, lo miraba con la inversión pública, toda esta intervención que está habiendo por los mercados, por los bancos centrales o por la laborativa europea, también por el tema del ambiente responsable. Así que, por favor, ¿podéis comentar un poco vuestra visión sobre el impacto de esto macroeconómico y de los bancos y de los países? ¿Qué es, Luis? ¿Empiezas otra vez o queréis cambiar de orden? Bueno, evidentemente la inflación quizás es el gran riesgo que está encima de la mesa. No creemos que vaya a descarrilar las políticas monetarias que están ahora mismo aplicándose de expansión masiva y de intervención de los bancos centrales. Ya lo está diciendo Jerome Powell y más gobernadores de la Sala Federal de varios estados que la inflación pueda repuntar, pero que no creen que vaya a ser suficiente como para que la FED se vea obligada a subir tipos de interés. Ten en cuenta que a día de hoy Estados Unidos todavía tiene un paro del 6,5% y que su objetivo es llegar al pleno empleo, que eso está por debajo del 4%. Pero también que haya mucho camino para que Estados Unidos necesita política monetaria muy laxa para poder llegar a donde estaban antes del COVID. Y luego también me gustaría poner en contexto que estamos en un mundo deflacionista de manera estratégica. Me explico. Cuando Trump llegó al poder, al poco tiempo, al año y medio creo que fue, impulsó una política fiscal muy expansiva cuando estaba en Estados Unidos en pleno empleo. Invertió en infraestructuras muchísimo y bajó impuestos a las empresas y también bajó impuestos a la población. El IRPF equivalente en Estados Unidos. Pero esas medidas son inflacionistas. O sea, invertir y bajar impuestos hace que se consuma más. En una sociedad que está en pleno empleo, eso tiende a generar inflación. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? La inflación ni se la vio ni se la esperó. ¿Por qué? Estamos en un mundo que cada vez con población más envejecida, que consume menos, por tanto es deflacionista, y una población cada vez más digitalizada, que el consumo se hace de manera online principalmente. Y eso es también deflacionista. Esas fuerzas han hecho de contrapeso para que políticas monetarias y políticas fiscales que en teoría tendrían que generar inflación, no lo hayan hecho. Y yo creo que eso va a continuar. O sea, cuando la población esté inmunizada no va a ser otra vez vuelta al consumo físico. Habrá una parte importante, porque ya venía siendo así antes del COVID, que sea digital. O sea, el que haya consumido en Amazon sabe que es mucho más barato que comprar una tienda, porque te ahorras muchos costes de intermediación. O sea, que todo eso hace que hay unas fuerzas inflacionistas que están encima de todo lo que está pasando ahora con independencia del COVID, que ya estaban antes, que creemos que van a hacer que la inflación no va a ser muy alta. Y además, de todas maneras, la Asesoría Federal ha cambiado su discurso. Yo no pongo un objetivo de inflación del 2%, pongo un objetivo de inflación cuya media esté en torno al 2%, permitiendo que en periodos temporales la inflación pueda repuntar sin tener ellos que actuar subiendo los tipos de interés. Así que, sí, está bien siempre tener miedos en el horizonte y estar vigilantes, y la inflación es uno de ellos. De hecho, el bono de defensa americano así lo está reflejando, pero creemos que no va a ser suficiente para descarrilar la política expansiva tan brutal de los bancos centrales. Yo, por añadir, porque lo ha dicho Luis todo y además lo ha dicho muy bien, es decir, yo creo que nos tenemos que quedar con dos cosas. Uno, que ya no hay un objetivo fijo de inflación, ahora es un rango, es una media. Yo creo que los bancos centrales se han dado cuenta de que fijarse, en el caso del Banco Central Europeo, o fijarse esa estabilidad de precios en el 2%, se han dado cuenta de que es absurdo, lo están moviendo en un rango, y luego que vivimos efectivamente en un modo deflacionista, y nosotros siempre decimos por las tres Ds, y Luis las ha comentado, es decir, la demografía, la deuda, y la digitalización. Esos tres aspectos, esas tres Ds, demografía, deuda y digitalización, van a hacer que sigamos con la inflación baja. Es posible que pueda repuntar algo, sobre todo, cuando estemos vacunados y salgamos del confinamiento, pues evidentemente hay mucha gente que tiene un colchón, que la tasa de ahorro lógicamente ha subido, ha repuntado con fuerza por el confinamiento, y los hogares ahora mismo cuentan con un colchón de seguridad que en cuanto no les confinen se utilizará para el consumo, pero los planes de estímulo van a seguir ahí durante muchísimo tiempo, y los tipos van a seguir bajos durante mucho tiempo, entonces yo creo que sí, que puede haber algún repunte puntual de inflación, pero al final, y eso es muy importante lo que ha dicho Luis, se van a fijar más en una media que en un dato concreto. Yo en mi caso, desde Emanji sí que tenemos una visión un pelín diferente a lo que ha comentado Luis y a lo que ha comentado Iván. Es cierto que vivimos en un mundo estructuralmente deflacionista por las tendencias, esas 3D que comentaba Iván. Es cierto que llevamos muchos años de intervención a nivel monetario e intentando estimular esa inflación y que al fin y al cabo no hemos llegado a ver, pero sí que es verdad que al igual que esta crisis es diferente y esta crisis se ha gestionado de una manera diferente, vamos a salir o se va a gestionar la salida de una manera diferente. Y esto implica que por primera vez la política monetaria y la política fiscal han trabajado conjuntamente, es decir, los bancos centrales han estado imprimiendo dinero para que los gobiernos decidan hacia dónde va ese dinero y de hecho está repercutiendo, está drenando en la sociedad a través de los ERTE, a través de los ICOS o a través de los cheques en blanco que reciben en Estados Unidos. Cheques en blanco a nivel de dónde lo pueden gastar. Entonces, esa actuación conjunta y el hecho de que la intervención pública vaya a ser continuista, cosa que no fue en 2020, en el 2000 o en 2009, ya que sí hubo una intervención monetaria muy grande, muy potente, pero que a los pocos trimestres ya se les está pasando la factura al fin y al cabo a la sociedad, reduciendo los balances de los bancos centrales o poniendo esos límites a los déficits, en este caso el hecho de poder asumir o aceptar una inflación por encima de ese 2% con esta política conjunta con un periodo con un escenario de normalización sí que podríamos ver o creemos que podemos ver algún susto de la inflación y de hecho nada como para que descarrile la economía pero sí para que las valoraciones cada vez sean más difíciles de justificar y veamos algún escenario de volatilidad. Muy interesante cambiar un poco de visión y está muy bien ver tres visiones diferentes porque al final no entre mucho al inversor. Vamos a acercarnos al final de la charla. Varios inversores nos han preguntado por el tema de las inversiones de crecimiento, growth y tecnología. como tengo varias las quiero unificar y hablamos un poco al final. Los tres habéis comentado que es un tema importante. Tanto Luis ha comentado que tenéis sobre el problema de la tecnología, Ismael, el manji habéis dicho que tenéis tema de pagos o tema de infraestructuras relacionadas con la tecnología y tanto Iván pues también. Me gustaría que comentaréis cada uno de vosotros un poco cómo enfocáis el tema de la inversión en growth que sabéis que está súper de moda en los últimos años de las pedas de crecimiento y cómo creéis que esta digitalización puede ayudar a las carteras o a este enfoque de crecimiento como hemos visto este año que ha sido algo realmente explosivo. Así que si quieres para variar empezamos por Iván y así dejamos a Luis para el final. Pues mira, Daniel, me alegro que hagas esa pregunta porque es cierto que, y lo he comentado en la ponencia, pues es cierto que mucha gente habla de valoraciones y demás y de growth y de value. Yo creo, para nosotros, para Lombia Capital, nosotros pensamos que el debate entre el value y el growth es prehistórico. Honestamente, valoraciones bajas no necesariamente tiene que significar que esté infravalorado. O sea, al final, una compañía es buena o mala independientemente de su valoración. ¿Vale? Por lo tanto, de hecho, los tipos de interés están muy bajos hoy en día. Por lo tanto, todas las valoraciones son muy elevadas y la capacidad de valorar el precio de una compañía es difícil. Entonces, yo creo que las... Y en el corto plazo siempre va a haber discrepancias entre el valor en libros y el precio de mercado. En el corto plazo siempre. Pero a largo plazo los mercados son eficientes y toda la información se termina sabiendo por los inversores. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es más un tema más que de value investing o growth, es quality investing, es decir, invertir en calidad. Invertir en calidad. Y es cierto que hemos hablado de digitalización, hemos hablado de tecnología, pero es que es algo... Es un hecho. O sea, al final, yo creo que si algo nos ha demostrado... Si hay alguna temática que ha emergido tras la pandemia y que estará con nosotros durante muchos años, es el tema de la digitalización. La pandemia ha acelerado la adopción de tecnología digital. O sea, el confinamiento ha impulsado... Hemos ganado varios años. O sea, la pandemia ha acelerado tendencias que ya preexistían con el uso de las tecnologías. Entonces, yo creo que eso va a estar aquí y además, una cosa muy importante y yo creo que eso es importante saberlo, la inversión en digitalización es un factor clave para la sostenibilidad. O sea, cada vez vamos a ir hacia más coches eléctricos, vamos a ir hacia el coche autónomo. O sea, por su naturaleza en sí, la digitalización conlleva un menor impacto físico en el planeta y además, ayuda también, es clave para avanzar en los objetivos sociales relacionados con el intercambio de conocimiento, el fortalecimiento y desarrollo económico. Entonces, yo creo que eso es algo y además, no nos olvidemos de una cosa, cada vez estamos avanzando con las nuevas tecnologías, cada vez queremos chips más rápidos, queremos chips más pequeños, o sea, semiconductores siempre va a haber. O sea, que yo creo que todo lo que está relacionado con la innovación, con la digitalización, con la tecnología, es algo de futuro también y no pensemos solamente en que si son valoraciones altas o son valoraciones bajas, al final, fijémonos en si una compañía es buena o mala porque una compañía que puede crecer en los próximos cinco años o puede doblar sus ventas o triplicar sus ingresos o sus beneficios en los próximos cinco años, pues es una compañía infravalorada. Sí, nosotros desde el Manji al fin y al cabo ese debate Growth Value también creemos que tiene poco sentido, ¿no? Nosotros al fin y al cabo invertimos en aquello que nos paga por el riesgo que estamos asumiendo, ¿vale? Independientemente del perfil o el estilo de compañía en el que se englobe, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que podemos comentar es al fin y al cabo poner esto en un contexto, ¿no? El Growth lo ha hecho bien, es evidentemente que el Growth lo ha hecho bien en los últimos diez, quince años por unas circunstancias que hemos tenido y por un mundo que ha evolucionado hacia la digitalización, es cierto, pero si ponemos un contexto de cien años esa superioridad del Growth sobre el Value se desvanece, ¿vale? Por lo tanto, nosotros desde Manjee lo que apostamos o por lo que abogamos es al fin y al cabo por algo muy similar a lo que dice Iván, a día de hoy tiene, evidentemente tiene mucho sentido seguir invirtiendo en tecnológicas, va a ser el eje de lo que es la digitalización de la economía, del ayudar a lo que es la descarbonización de la sociedad, entonces seguimos manteniendo esa visión, esa pro digitalización, pro tecnológicos, pero sí que es verdad que para este 2021 en un contexto en el que tenemos unas vacunas que esperamos que aporten ese grado de normalidad a lo que es la sociedad, que superemos este problema es muy, bueno, o podemos prever que sectores como Value, tanto energéticas como bancos que han estado haciendo mal durante los últimos años puedan volver a hacerlo bien o por ejemplo cíclicas que estén más ligadas con eso, con el ciclo de inversión como pueden ser industriales, pues lo hagan bien, es tal como hemos visto el día que se anunciaron las vacunas, cuando las tecnologías caían un 5%, mientras que los índices globales volaban, por lo tanto sí que seguimos apostando por growth, por digitalización, pero desde un punto, pero hay que darle oportunidad, o sea, creemos que es muy importante a la diversificación de la renta variable para este año. Me gustaría poner una cosa en contexto que no sé si todo el mundo sabe, y es que el proveedor líder del mundo de índices de referencia que es MSCI lo que hace es coger el MSCI Europa y una compañía puede estar en el MSCI Europa growth o en el value, pero no está en medio, está en uno o en otro, es decir, que una compañía por defecto según el índice MSCI que es al final el que todo el mundo intenta replicar es o growth o value y creo que eso es mentira, no tienes por qué ser growth o value y encima solo utilizan criterios de valoración, nada más. Entonces, el índice, o sea, MSCI te está clasificando por un criterio cuantitativo si tú eres growth o value, punto, no hay más. En este fondo concreto lo que nos gusta es comprar compañías de calidad que tengan rentabilidad de los recursos propios superior a la medida, compañías con balances saneados, compañías que hoy contribuyan positivamente a la sociedad medioambiente, cuando hablo con el gestor le pregunto, pero tú eres luz o value y me dice, no tengo ni idea de lo que soy. Es que no tengo ni idea, es que me da igual, yo compro este tipo de compañías. Ah, resulta, resulta que el tipo de compañías MSCI las cataloga como growth. Ah, pues muy bien, pues somos growth. Pero no es nuestro enfoque. Lo que sí es cierto es que en los últimos años y aquí también un poco en línea con lo que comentaban tanto Ismael como Iván, y el COVID lo ha acelerado mucho más. Todo lo que tenía que ver con la digitalización y el consumo online, tanto de servicios como de productos como de ocio, ha crecido exponencialmente. Pero esa tendencia ya existía antes del COVID. No hay que olvidar que en los últimos 10 años las tasas de consumo online eran cada vez más altas y lamentablemente, digo lamentablemente porque es un poco vicio, el tiempo de pantalla, el tiempo de uso de pantalla también crecía exponencialmente. Estamos más pegados a una pantalla, sea el iPad, el móvil, la tele o lo que sea. Y eso ocurría antes del COVID. ¿Qué ha pasado? Que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar eso de manera artificial o de manera forzada. Cuando volvamos a tener una vida más normal, que yo creo que hasta finales del año, este año, el que viene no va a ocurrir en cuanto a viajes y demás, no vamos a pasar de consumir online a no consumir online. Volveremos a niveles incluso superiores antes del COVID porque nos hemos acostumbrado. Sí es cierto que en esa franja o en ese tiempo es posible que sectores más vulnerables al confinamiento, hoteles, viajes, etcétera, puedan recuperar parte del terreno perdido porque evidentemente en rentabilidad han sufrido muchísimo y en cambio las compañías digitales han subido una barbaridad. Ha habido un, digamos, un rango diferencial muy grande, es posible que eso se recorte, pero la tendencia de la humanidad es hacia cada vez más digitalización y eso es inexorable, le va a ocurrir sí o sí o también. Esas tendencias van a continuar, que quizá suban menos lo que ha subido este año, pues claro, y además es saludable que sea así, porque ha sido demasiado agresivo lo que ha subido el año pasado estas temáticas, ¿no? pero en definitiva el debate entre Gruzo y Value yo creo que es un poco artificial porque si un índice de referencia te está catalogando como Gruzo Value porque sí, oye, pues a mí no me catalogues, ¿no? Yo compro compañías de calidad que son rentables, que cuidan a la sociedad, que cuidan al medio ambiente y tal, o sea que yo creo que ese debate es perjudicial y es más marketing que otra cosa, sinceramente. Muy interesante esa reflexión final y quedarnos con eso que al final tienes que invertir conforme te digan tus principios y luego ya pues se te cae a una categoría u otra, creo que es un poco la reflexión final. Pues con esto creo que podemos ir dando por acabado el evento, muchísimas gracias a todos los niños que han escuchado tanto por YouTube como por la plataforma y los que los veréis en diferido los vídeos y también agradecer a nuestros tres ponentes que nos habéis dado aquí una visión muy entretenida, tres visiones muy diferentes y nada, si queréis comentar algo antes de despediros nada, cuidarse exacto, que no es poco que no es poco que esto pasará, que esto pasará, que estos eventos se harán en persona dentro de un tiempo así que nos veremos personalmente. Espero que pronto, espero que pronto, Luis. Muchas gracias. Pues nada chicos, encantador de vernos por aquí y espero que nos podamos ver algún día todos en Madrid donde sea la buena presencial. Saludos a todos y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!